Para Flamatover, no puedes hacer nada ¡Lo tienes enterrado! ¡Tiene la K! ¡Quítale la K! ¡Quítale la K! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Bum! ¡Uh, se lo queda! ¡Ahí lo tiene! ¡Quémalo! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Dequilo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la K? ¿En la K? ¿Dónde está la K? ¡Dios mío! ¡Ahí tiene la oportunidad para bajárselo! ¡Ahí lo tiene! ¡Míralo! ¡Flamatover! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo están quemando sin querer! ¡Lo están quemando ¡Su amigo! ¡Ya! ¡Qué tal, chicuelos, chicuelos! ¡Vamos por otro verso de las octavas de finales de este evento de Halloween 2024, que lo está patrocinando nada más y nada menos que los desarrolladores de Mimicreed, el Euphoria y está regalando al campeón de este torneo de Halloween 2024, está regalando dos skins premium que aún no están en la tienda de temporadas premium antiguas y es la calabaza y el sombrero de Halloween estos dos skins se los va a estar llevando el campeón de este torneo y también sabe que se van a llevar la... el skin... la medalla esta insignia que va a ir en el logotipo en todas sus presentaciones que lo quieran usar el clan champion ok exclusivo para el clan ganador nadie más lo puede tener nada más se obtiene en el 2024 y también se va a llevar en el salón de la fama la corona se va a llevar este trofeo que representa el ganador champion del 2024 el evento de Halloween bueno sin más chachara les voy a estar mostrando los clanes que se van a estar enfrentando un clan de Nicaragua los Sansansin con su líder Lesniel y por aquí The Killer clan de Argentina con su líder Paulo Londra o Bandido18 no sé cómo se llama en realidad pero bueno ahí está este bueno los dejo chicuelos ahora con las votaciones de la comunidad alexeyblo los chicuelos lo vieron muy bien ahora vámonos sin mucha dilatación let's go al versus 5 4 3 2 1 arrancamos Nicaragua versus The Killer vamos a ver a quién le tocó vamos a ver quién tocó el voto a Lemier el líder de los NIE a Sansa y mi Moki uy el arma la calla comenzamos mal son tres tripulantes y tienen el arma y se está bugueada la caja chico la puso ahí no sé qué pasó vamos a ver lo están persiguiendo vamos Intra va Vasco Vasco Paulo Londra bien ahí tiene la escopeta mira era para que tuvieran la escopeta y el acá chico pero el acá está bugueada va Saralega Saralega vamos a ver vamos a ver va Lemier Lesnier va Mimoki Mimoki va Intra Intra vamos Vasco 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 va Paulo Londra Paulo Londra con el escopeta Paulo Londra con el escopeta Saralega se bajan a Saralega con la Flama Tower cae uno quedan dos ya le quedan dos a los The Killer recuerda que The Killer tienen dos se está jugando este torneo con tres tripulantes nada más Vasco se van a bajar a Vasco Vasco y se le bugueó no sé qué sucedió ahí ay pero qué salado qué pasa con las armas qué pasa con las armas en esta actualización se están bugueando las armas Dios mío vamos Mimoki tú puedes Mimoki uy Mimoki pero para dónde vas a correr Mimoki clan de los The Killer vamos el último argentino ay se queda encerrado uy va Intra va Vasco va SNR con la escopeta va Líder Lesnier de los Asansi con la pistolita Mimoki está aquí encerrado pasando frío no me lo puedo creer Mimoki qué vas a hacer uy te llegó el enemigo Mimoki 7 segundos listo con la Flama Tower no puedes hacer nada Mimoki y esto es un puntazo para el clan de Nicaragua chicos el primer punto en estas octavas de final recuerde que el que pierda aquí queda eliminado y el que gane pasa a las cuartas de final uy 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 también les recuerdo que los puntos que vayan a ganando aquí las victorias se acumulan para la tabla de clasificatoria anual 2024 Dios mío son importantes ganar estos versus vamos a ver este bueno chicos no se puede hacer nada están jugando 3 versus 4 y bueno hicieron igual o sí mala coordinación no sé qué pasó se le fue uno no sé pero recuerden que The Killer también es un clan nuevo y esto suele suceder mucho con los clanes nuevos que tienen mala coordinación y bueno y esto es punto para los Asansin venciendo 1 a 0 The Killer clan de Nicaragua versus Argentina vamos a 4 3 2 1 let's go vamos a ver aquí le tocó a Sanus vamos a ver vamos a ver Chicoelos vamos a ver Argentina Nicaragua le tocó a Lesnier el líder el líder de los nicaragüenses vamos ahí va Vasco Vasco va Paulo Londra bien Paulo Londra tiene la escopeta muy bien ya tiene los The Killer la escopeta agarrando aquí velocidad vamos Paulo Londra agarra munición agarra esas municiones de la K no las dejen pasar Dios mío por qué dejan pasar las municiones por qué dejan pasar las municiones mira ahí lo tienen lo tienen encerrado lo tienen encerrado tiene la K quítale la K quítale la K quítasela quítasela se bullió la K el AK se anda bulliando madre mía el AK creo que se bullió mira ahí ver a ver a ver dime que la tienes no hermano se ha bulliado el AK qué pasa con el AK Dios mío Paulo Londra tiene la escopeta y Saralega tuviera el AK mira chicos agarren munición de la K porque le falta práctica chicos hay cosas que no se pueden perdonar no pueden dejar las municiones así no tengas el arma Valenier agarrando le están dando oportunidad al plan contrario de que consigan la arma y los remate con las balas que ustedes dejaron Mimoki vasco vasco va Paulo Londra Pablo Londra tiene la K qué pasó consiguió el AK Paulo Londra consiguió la K y la escopeta no tenían la escopeta Paulo qué es esto Dios mío bueno ya consiguió el AK aquí tiene la Flama Tower uy corre Saralega Saralega tienen el arma de tal se cura se cura muy bien muy bien uy si lo queman hacen puntos y empatan vamos Saralega vamos Saralega uy corre corre vamos corre Saralega tranquilo que creo que la pueden ganar de aquí vamos a ver Saralega vamos a ver vamos vamos Lenier Lenier Mimoki Mimoki vamos mira listo chicos la van a ganar tienen pistolita tienen allá de acá tienen la Flama Tower se bugeó creo que fue la escopeta ahora no sé no la veo por ningún lado ahí va Paulio Longa con el AK se está curando vamos aquí lo tiene chicos no quédense en la zona abierta Dios mío no 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 ahí lo tiene quémalo 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 listo listo bien de killer quémalo no me diga que se bugeó oh que salvada Dios mío se ha bugeado el monstruo no puede ser bueno pueden ganarla chicos quédense en la zona abierta quédense en la zona abierta vuelvan a bajar vuelvan a bajar porque no tienen peligro contra el otro tripulante no 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 Dios qué están haciendo quédense en la zona abierta chicos tienen todas las armas tienen todas las armas se está curando vamos no 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 se bajan a uno Dios mío agarra la flabatower quédate ahí Dios mío creo que lo puedes quemar vamos dónde está el otro dónde está el acá en la acá dónde está el acá Dios mío ahí tienen la oportunidad para bajárselo ahí tienen mira le está quitando casi la mitad la mitad vamos dónde está el acá uy chico pero dónde está el otro dónde está su amigo perdió esa oportunidad chicos se va a curar se va a curar hermano se ha curado Lenny mira llegó tarde uy guacho yo creo que si se fueran quedado ahí hermano se fueran quedado ahí en esta zona abierta mira tenían la pistolita cualquier cosa tenían el acá y no había más peligro porque el otro tripulante de los Asansi mira es este no tiene armas no tenía armas no había por qué preocuparse por él solo preocuparse del monstruo bueno vamos a ver vamos a ver va Lenny vamos vamos Lenny uy chicos después que tenían casi remontada esta partida los The Killer vamos a ver Lenny vamos 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 Lenny Lenny persiguiendo ahí tiene hambre le cierran la puerta en la cara le cierran la puerta va Paulo Londra vamos Paulo Londra con el acá corre Paulo Londra chicos este es el líder The Killer y el líder que está representando vamos Paulo Londra el líder el líder el líder de los The Killer vamos sobreviviendo ahí bueno chicos no puede hacer mucho no tiene munición Dios mío ya se le dañó todo chicos bueno la otra cosa que podría hacer es ir por el otro que está vivo y hacer que quede nulo sobrevivir hasta que se acabe el tiempo vamos a ver vamos a ver se esconde Paulo Londra vamos a ver si la logra controlar no sé qué está haciendo creo que quiere buggear el personaje no sé qué está haciendo Paulo Londra cuidado con lo que hace que no puedes buggear a propósito porque pierden pierden no pueden buggear las armas a propósito no sé qué está haciendo Paulo Londra está nervioso Paulo Londra bueno es que no tiene me imagino no tiene armas en un torneo octava de final si pierden los eliminan uy no pasan a las cuartas de final vamos Paulo Londra corre tiene que buscar una forma de munición y matar a este matar a este para poder hacer que quede nulo vamos a ver vamos a ver va Lenier usando cambiaformas vamos Lenier Lenier está buscándolo agarra Pablo Londra se cura madre de Dios Pablo Londra se cura Pablo yo creo que puede hacer que quede nulo vamos Pablo yo creo que tú puedes hacer que quede nulo mira aquí está este es tu objetivo este es tu objetivo porque no tiene Flamato está solo la tiene es difícil matar al Sanus aunque es el primer monstruo mira aquí están tus dos cayeron en donde tenían que haber caído el monstruo a la final todos cayeron en la zona abierta pero en diferentes momentos si fueran estado los tres ahí hermano yo creo que pudieran haberse lo bajado le cierra la puerta muy bien ahí se salva agarra 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 las armas mi amor mira ahí tienes otra arma de escopeta agarren chico porque si te consigue la escopeta por casualidad que creo que está bulleada pero si te la consigue puedes hacer milagro con la escopeta puedes matar el otro lo están bajando chico uy pero que mala suerte tienen están jugando con tres tripulantes se le buguea la cara se le buguea la escopeta pero que está sucediendo aquí mal de ojo le echaron mal de ojo le echaron se vuelve a curar madre mía uy no le dio chance listo chico demasiado hizo demasiado hizo demasiado negociado hermano vamos a ver vamos a ver uy 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 este consiguió el acá de donde sacó el acá este bueno y esto es punto para Sassin 2 a 0 impresionante chico no me diga que se vaya un 3 a 0 dios mío clan de nicaragua versus argentina 2 1 let's go vamos a ver vamos a ver vamos a ver lesnier lesnier instra vasco londra zaralega snr va mimoki mimoki vamos a ver vamos a ver uy uy agarrando pistolita mimoki vamos a ver ya le dimitieron un escopetazo mimoki corre mimoki mimoki vamos se cura mimoki vamos espero que tenga suerte con las armas lesnier tiene la flama tower vamos si él se escapa uy tiene a otro aquí ahí está bájatelo bájatelo mira 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 va uy le perdonó la vida ahí no se enfrentaron no sé qué pasó insta va vasco vasco con la escopeta paulo londra con el acá vamos paulo londra tiene el acá vamos paulo vamos paulo londra zaralega va a curarse está a punto de morir recuerde que son 3 si se bajan 1 quedan 2 madre mía difícil que la tienen vamos la tiene SNR dios mío le tocó el monstruo en las 3 rondas le ha tocado a los nicaragüenses clan de asasi 3 veces le tocó el monstruo uy ahí lo tiene cuidado chicos no es un malgaste de munición porque no tiene la flama tower ahí tiene la flama tower uy uy lo están quemando sin querer lo están quemando su amigo uy este sano está hambriento este sano está hambriento lo va a encerrar enciérralo bien lo encerró lo encerró lo encerró cuidado aquí tienen que matar el de la flama tower ahí va el esnier tienen que matar al líder el líder tiene el arma letal vamos a ver intra se está curando vasco con la escopeta paulo londra es el único que tiene armas no me lo creo chicos son 3 nada más no pueden contar con el cuarto vamos paulo londra curate se encontró a sanu de frente vamos a ver ahí le está metiendo uy está salvado está salvado uy uy madre mía te ha salvado de milagro paulo londra te ha salvado de milagro chicos los otros no sé dónde están vamos a ver estarán vivos uy ahí viene sanu ahí viene sanu con fijación paulo londra corre corre paulito corre paulito uy le vuelve a cerrar pero que salvada la de paulo londra uy listo chicos de la escopeta no te salva y faltan los otros dos chicos en qué momento se los bajaron no pudimos ver vamos a ver ahí cayó uno ya lo vimos cayó uno ahí está cerca del de paulo londra faltaría el otro no vimos dónde lo mataron mataron a dos chicos no vimos dónde aquí cayó paulo con acá y más y más por allá en el cruce cayó el otro y no sabemos dónde cayó el otro chico bueno como sea chicos ya perdieron es muy triste porque bueno estábamos jugando un 3 versus 4 mira está el que le digo yo faltaría uno chicos aquí está paulo londra el líder y faltaría uno que no sé ah bueno no sé dónde cayó bueno chicos sin más nada se gana se pierde parte de los vídeos juego parte de un juego parte del torneo que fue un 3 a 0 a favor de los a sanzi y esto es punto para sanzi 3 a 0 venciendo nicaragua a los de killer de argentina bueno chicos de killer queda eliminado y a sanzi pasa a las cuartas de finales muy bien nos vemos en las cuartas de finales a sanzi bueno y aquí le dejo el la tabla como van las cuartas nos vemos chicuelos adiós los veo con detrás de cámara chicuelos a sanzi pasa a las cuartas de finales de killer queda eliminado chicos si quieren decir algo son cosas del juego le faltaba un jugador y ya nada bueno nos vemos adiós bueno chicuelos si llegaste a este en un lugar si te gustó el video me encantaría que le metieras un pedazo de like y dejaras un comentario para que quede tu comentario de recuerdo de en este evento 2024 en este verso sin más nada apoya el contenido adiós bueno adiós adiós